La 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 Soy como una rata entre la basura Siempre me mantengo en la oscuridad Nunca hago amistades que no me convengan Yo no espero a nadie en mi funeral Soy el protegido, el vito corneón Todo lo que pido siempre me lo da Yo sé que la envidia se viste de seda Y aunque me requedan siempre vuelve Todo lo que diga será utilizado en mi contra No vas a entender todo lo que vi Porque lo que fue ni yo lo entendí Y si alguna vez si acordaste mi Jore a me restaré Let's get it down La 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 la, la 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 Si alguien me piensa que hoy es sábado en la noche No, no tengo nada de emborracharme sin pedir perdón No tengo ganas de que me rompa la boca Aunque no me vendría mal el to de sangre Tan solo espero que se aseguren de matarme Porque de ostendrá no volveré a vengarme Y el plato frío me lo comeré en su cara No vas a entender todo lo que vi Cuando lo que fue y yo lo entendí Y si alguna vez me acordaste de mí Yo ya estaré porque ya me fui No me entenderás que me quede aquí Si no hay nada más que quiera decir No te detendré Vuelve a tu país que te vaya bien Let's get it down Ya, ya me tenemos Gracias Gracias